Tengo uno y le voy a llamar a Anaki. ¿Qué es lo hacen? Hasta luego, luego. Hasta luego. Otro con el paraguas. Esta tarde vendo yo todos los paraguas. Lo primero que tienes que hacer es ver el orden. Tú puedes poner el orden que te dé la gana. Entonces, me viene mejor, pones esta la primera. Luego pongo esta. Y luego esta. ¿Y tú no sabes cuál es? La que tiene un 1 aquí. Para poder operarla con las demás. Ahora, tengo que operar la segunda con la primera. Voy a hacer la segunda menos 3 veces la primera. Porque si aquí hay un 3 menos 3, 0. Pongo la segunda. Pongo menos 3 por la primera. Que sería menos 3, 6, 6, 0. Y me queda 4, 10, 1. Y ahora tengo que operar la tercera con la primera. Y también le resto 3. Porque esta tiene un 3 delante. Pongo la tercera. Tú te equivocas copiando esto. Porque da una solución muy fea. Y aquí multiplico por menos 3. Menos 3, 6, 6, 0. Y sumo. 4, 5, 0. Y ahora fíjate. ¿Cómo me queda la primera? 1, menos 2, menos 2, 0. La segunda, 0, 4, 10, 1. Y la tercera, 0, 4, 5, 0. Fíjate que la segunda y la tercera te quedan pin subito para restarla. Solo tienes que restar f3 menos f2. Que sería 4, 5, 0. Bueno, 0, 4, 5, 0. Menos 4, menos 10, menos 1. Menos 5, menos 1. Y ya la tienes. Te queda. La primera. Que es. x, menos 2y, menos 2z, igual a 0. La segunda. Que es. 4, 10, 1. Sería. 4y, más 10z, igual a 1. Y la tercera que sería. Menos 5z, igual a menos 1. Y de aquí sale. Z igual a un quinto. Y sigue estirando. Pero es que los problemas, las soluciones de esto no salen así. Salen números.